Intro Hola amigos, yo soy Endres y esto es Endresign El día de hoy nos reunimos para hablar de una serie que está relativamente en emisión Pero igual si ves este video en otro tiempo que no sé en el que este anime está en emisión Déjame decirte que hoy vamos a hablar de... Ya va, ya te digo Seoyaki Kitsune no Senko-san Este anime, o sea, esta review la voy a hacer así a lo loco, no hay guion, así un punk Si te gusta, o sea, no sé, va a salir lo que venga, lo que me acuerde y lo que voy a mover Ok, para empezar Los personajes, la Senko-san, la zorrita es muy bonita, es muy linda Llega momentos en los que tú vayas, o sea, puedes pensar Este anime es perfecto para verlo en la noche Y no, no, no es perfecto para... No, no, para eso no O sea, es perfecto para verselo y relajarse un poco O sea, es muy relajante este anime, es muy hermoso La verdad siento que es un anime más para dormir Y no de la manera negativa Si no, o sea, que te relaja tanto O sea, te hace sentita feliz el anime este Que te puedes acostar a dormir tranquilamente y sueñas muy bonito Básicamente, el anime empieza con nuestro personaje principal Que ya ni me acuerdo cómo se llama Ya estaré poniendo por aquí una imagen con su nombre ¿Verdad? Aunque en las partes finales del ending aparece, bueno, no importa Ya eso se los contaré al final del video Bueno, de suelda a nuestra persona es el principal Siempre está teniendo una vida muy ajetreada y muy agotadora En la que no importa qué Si ella termina su trabajo primero Llega su incompetente amigo Bueno, amigo no, compañero de trabajo Y le entrega aún más trabajo Su jefe no lo trata para nada bien Y de todo lo que hace su incompetente amigo Le echan la culpa a él Porque también mete ayuda para ayudar a su amigo en su trabajo Pero si el trabajo sale mal Entonces le echa toda la culpa a él Bueno, es una cosa así Eso es terrible Pero qué más se puede hacer Terminado esto Y ya sabemos cómo va nuestro personaje Todo agotado, todo estresado Todo molesto Con la vida Nos enteramos de que hay una especie de diosas Kitsune O sea, diosas de nueve colas o algo así Esas zorritas No en el mal sentido ¿Verdad? Las waifus zorritas Suena feo, pero bueno Nos enteramos de que estas diositas ¿Verdad? Están Por como decir ¿Quién dice? Eligiendo por el mundo Alguien a quien les agrade Para ayudarlo Y como explicarte Hacerle bajar un poco más su estrés Senko-san Es una de ellas Una pequeña zorrita Pequeñita De 800 años La cual decide ir a ayudar A nuestro protagonista Ella aparece en la noche Y con sus primeros mimos Aunque en un principio Él está un poco desconfiado Ya que cree que por ahí puede venir la policía a buscarlo Y bueno Si puede venir por la apariencia Ella es muy linda y chiquita Por eso que Pero bueno Ella lo cuida Le hace la comida Y lo trata bien Y todo eso O sea Se lleva bien con él Y le hace un trabajo así como Ponte tú que haría una esposa O una madre Un trabajo de esa escala Dejándolo muy Muy Estaba Y por fin El se acuesta a dormir muy tranquilamente Y al día siguiente va a trabajar Pero Se hace tanta molestia Este es un anime Muy bonito La verdad Aunque no me acuerdo Si el opening Sale en el primer capítulo Ya que llevo ya Trece episodios De este anime Y por eso les digo Es muy relajante El opening Es muy bonito Tiene una palabra Que si mal no recuerdo Significa Esponjoso Mofu Mofu ¿Verdad? Ya para ahí Ya puedes averiguar Más o menos Por donde van los tiros del anime Es un anime Demasiado bonito Es tan dulce Pero tan dulce Que espalaga demasiado Este anime No solo recomiendo A los que están buscando un anime Para verse Y emocionarse Y tal No porque este es un anime Más de relajación Es algo más fácil Para relajarte Y acostarte a dormir Yo soy Endres Y esto Y no olvides Que nos veremos Próximamente O nos veremos La próxima vez Que tú decías Abrir el portal Al internet Y encontrar mi canal No olvides suscribirte Darle like al video Compartirlo En todas tus redes sociales Y compártelo etiquetando A tus amigos Bueno no Tampoco hay que ser tan malo Pero bueno No no Pero así Hágalo Hágalo Sí Etiquetando a sus amigos Y así Se crece más rápido Y toda esa cosa No olvides comentar algo Si estás de acuerdo Con mi opinión Si no estás de acuerdo Si quieres madrearme Todo lo que tú quieras Te lo permito Allá abajo No importa lo que diga YouTube Sobre qué Si te ofenden Me ofendo yo Y quito los comentarios A mí me vale verga YouTube Yo quiero que me ofendan Yo quiero que me digan Cosas feas Y leerlas Para yo responderlas O no responderlas Quiero que me digan Cosas bonitas también Pero ustedes saben Comenten allá abajo Lo que ustedes Crean necesario Y yo creo que sería todo Bueno como dije Si te gustan Vamos a terminar Como si fuera Nada así como lo normal Si te gustan Los animes De waifu zorritas En el buen sentido Muy bonito de noche Y que sea tan tierno Pero tan tierno Que te dé diabetes Este es tu anime Ahora sí Yo soy Enres Y bla 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 Y ya sabes Como lo que sigue Bla bla Por tal La vaina En la internet Llegaste a mi canal Te suscribiste Suscríbete 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 Ahora sí Chau 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 Chau